muy buenas a todos amigos amigas cómo estáis bueno miércoles punto de inflexión en la semana mercados como diría mi abuela colorados rojos que está sucediendo el día de hoy hemos tenido algo muy importante que es las actas del funk que es el funk un grupo de personas que lleva el rumbo de la política monetaria de eeuu ahora bien en estas actas que no os puedo traer actualizadas porque hace pocos minutos me he estado esperando para ver cómo reaccionaba al mercado y poderos traer la información actualizada a sabiendas que no es la mejor hora para subir el vídeo pero creo que esto va a ser importante traerlo en este momento y no hace una hora porque porque siempre por lo general sabemos que cuando sale una información de este calibre importante que suele afectar a los mercados se suele mover el primer movimiento se encuentra de la tendencia de los siguientes días o semanas que va a llevar el activo así que esto lo vamos a pasar a ver en la segunda parte del vídeo va a estar muy interesante vamos a comentar varias cosas pero primero quiero que quede algo claro y es la subida de tipos de interés que se está especulando que va a ser de 50 puntos básicos en la siguiente reunión el 4 de mayo qué repercusión tiene esto en los mercados a mí no me interesa carlos o si me interesa qué pasa nos interesa a todos amigos una subida de tipos de interés no es más que limitar el consumo en última instancia en última instancia se sube los tipos de interés sube el precio del dinero sube el precio del endeudamiento se reduce las políticas de reinversión aumenta el desempleo disminuyen los rendimientos empresariales los beneficios sale el dinero de las inversiones de alto riesgo también por supuesto de la renta variable y va a parar activos de mayor seguridad y en última instancia se reduce el consumo todo esto es para reducir el consumo y que reducir el consumo imaginaos que yo me llamo pepe yo me llamo pepe y ahora voy a recibir la paga doble de verano por ejemplo yo hasta ahora hasta momento actual los últimos años cuando he recibido mi paga doble que he hecho me he ido a comprar un cochecito el piquito que me faltaba para comprarme un cochecito o para comprarme esas bambas de la tienda de la esquina o para irme al centro comercial y consumir y llevarme a mi familia y comer por ahí generar rotación económica esto al final lo que genera es que se mueve el motor de la economía porque el dinero va fluyendo de un negocio a otro de una persona a otra cuando esto se limita el consumo que es el primer paso es subir los tipos de interés que es lo que estamos haciendo en estos momentos en última instancia tenemos una recesión esto lo quiero decir ahora no quiero asustar a nadie simplemente quiero que se tenga en cuenta porque en este canal dividido tras vídeo semana tras semana mes tras mes vamos a ir viendo cómo nos vamos a encaminar a ese escenario que estamos proponiendo ya hace varias semanas recordad que estuvimos también comentando el tema de los tipos de interés perdonar el tema de la inflación de doble dígito que ya la tenemos a la vuelta de la esquina cuando teníamos inflaciones del 3 y 4 por ciento todo es un proceso y ahora tenemos que aprovechar los siguientes movimientos de impulso en el mercado para rebalancear nuestro portafolio si es que tenemos un error de base vale esto es muy importante por otro lado que está haciendo bitcoin si queremos un movimiento así la corrección será así los movimientos del punto al punto b se mueven por ondas ondas de impulso ondas correctivas ondas de impulso ondas correctivas después de romper los 45 mil estuvimos comentando probablemente testearemos esa zona como para para confirmarla como soporte en el último vídeo como os dejaré por aquí en pantalla estuvimos comentando probablemente iremos a testear las medias de 56 y de 14 y a partir de ahí generaremos un mínimo relativo claramente superior al anterior en esta ocasión la gráfica la teníamos a la inversa pero seguro que se entenderá y empezaremos en una nueva onda de impulso la onda 3 ahora estamos en la onda 2 en el vídeo de hoy vamos a traer teoría de nuevo vamos a traer teoría que yo creo que va a ser muy chula creo que va a ser chula dinámica y divertida así que espero que os guste el vídeo antes de pasar a la segunda parte quiero deciros que voy a cambiar un poquito el rumbo del canal porque ya sabéis que yo hasta ahora ha sido reticente a la hora de traer publicidad no quería colaborar con nadie de manera errónea pensaba que eso me iba a llevar a un sitio en el cual no 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 estoy no obviamente y no no estoy hablando el número de seguidores es otra cosa entonces en estos momentos pues he cambiado un poquito de opinión solamente voy a colaborar con personas o con proyectos que puedan beneficiar también a la persona que me está viendo y ahora vais a entender porque hoy vamos a anunciar ya el primer colaborador del canal va a estar bastante tiempo aquí que va a tener ya su link bueno su correo en la descripción del vídeo y en esta ocasión estamos hablando de una persona que yo ya venía recomendando de manera gratuita vale así que podéis imaginar por donde vamos es luis de cripto spain que bueno yo creo que es una persona que hay que tener al lado toda todo emprendedor todo empresario todo inversor porque decimos esto y es que esto lo veníamos diciendo desde antes desde antes de que fuera colaborador del canal no yo he sido autónomo desde hace más de 10 años en mi país y todas las personas que lo seáis sabéis lo complicado que es generar un buen rendimiento en la empresa llevándolo todo a pies juntillas como marca la ley si no tenemos una estrategia fiscal vamos a ir hasta aquí todos los meses no eso por un lado para los empresarios por otro lado para las personas que nos adentramos en el mundo cripto por lo menos yo hubiera pagado una asesoría antes de entrar al mercado para hacer bien la declaración de la renta para introducir dinero en exchange centralizados de una manera inteligente eso pues estamos a tiempo aún de hacerlo por supuesto todas las personas que no hayáis entrado al mercado y vamos a concluir con este colaborador del canal que es luis con el evento que tiene este sábado que es en barcelona el 9 de abril yo estaré en la sesión de tarde varias personas llamabais hablado por instagram diciendo que os habéis añadido y nada pues ahí nos veremos amigos y hablaremos largo y tendidamente todo lo que sea necesario yo encantado por supuesto y fijaos lo que vamos a tratar no bueno en este caso luis el título se llama ilusión fiscal cripto y societaria ahí lo dejamos todo no conceptos básicos de ilusión fiscal el estado es el enemigo aprovechate de su ineptitud fiscalidad tradicional pues bueno vamos a ver la fiscalidad cripto cómo comprar cripto sin miedo invertir en criptos desde sociedades residencias fiscales en portugal creación de sociedades por ejemplo hay personas en este caso no lo voy a decir públicamente pero una persona cercana pues se ha abierto una empresa en estonia porque es que puede abrirse la perfectamente hay estrategias fiscales para tributar menos dentro de la legalidad lo que pasa que eso es complicado es complicado meterse en ese campo no bueno como comentábamos pues ilusión fiscal en minería de cripto monedas estrategias de ilusión fiscal societaria etcétera así que nada amigos vamos a dejar por aquí el tema de luis vamos a pasar a la segunda parte del vídeo que estoy seguro que os va a gustar bastante por lo menos lo vamos a intentar y nada si os gusta el vídeo darle me gusta por favor suscribiros al canal y vamos para allá bien amigos fijaos lo que tenemos en pantalla no es más que el manual de waves las ondas de elliot el plan de trading que se propone al final la experiencia de cada uno es en base a ciertos documentos no que mejor que ponerlos en frente de la gráfica que estamos analizando para ver si se desarrollan las condiciones adecuadas para confirmar un cambio de tendencia fijaos paso 1 que es identificar una posible ola cómo se identifica una posible ola viendo un claro máximo relativo creciente respecto al máximo anterior que tenemos en bitcoin lo hemos comentado en varias ocasiones aquí tenemos dos ondas dos movimientos comentamos que este movimiento correctivo probablemente podría ir a buscar la media de 56 para confirmarla como soporte como en un pasado ya hizo y la confirmó como resistencia como en un pasado ya lo hizo y la confirmó como soporte como en un pasado ya lo hizo y la confirmó como resistencia esto lo comentamos en el último vídeo verdad bien no lo vamos a quedar ahí vamos a quitar esto vamos a ver si estamos viendo algo similar a lo que propone waves que es un máximo creciente fijaos además de la fin de la final de la onda 5 en una tendencia bajista también queremos ver la primera iniciación de un cambio de tendencia un establecimiento de un nuevo máximo más alto onda 5 hemos visto cinco movimientos de retroceso yo creo que todos estamos de acuerdo o la mayoría no que hemos visto uno dos tres cuatro cinco a partir de aquí se formó una causa causa acumulativa porque porque hemos roto los máximos anteriores de esta zona de resistencia tan importante la hemos roto esto es un patrón de reversión de la tendencia anterior y un patrón de reversión de la tendencia que se tarda en generar más de 60 días lo normal no es que sea un rompe y se mete de nuevo por debajo pero obviamente si tenemos una ola de impulso tendrá que corregir con lo cual vamos a quitar esto de aquí ya estamos viendo como sí que hemos visto cinco ondas claras y sí que hemos visto claramente un máximo relativo superior al anterior después de muchos meses verdad este fue el último bien continuamos qué más nos propone comprar en la parte inferior de la onda a que tiene que corregir el movimiento sí que tiene que corregir esto sería la onda uno desde la línea naranjita de la parte de abajo hasta la donde pone w1 es que aquí lo que te está diciendo es el retroceso de fibo desde dónde hasta dónde tienes que trazar lo que es lo que vamos a hacer ahora todos juntos lo que te está diciendo es que este movimiento tiene que corregir y es lo que nosotros veníamos proponiendo también que este movimiento de impulso debe corregir estuvimos proponiendo esta zona vale ahora vamos a coger el retroceso de fibo desde el inicio del impulso y habrán personas que digan bueno porque no lo coges desde aquí abajo no porque se tiene que coger desde dónde qué onda ha sido la que ha roto los máximos la que ha iniciado un nuevo movimiento de impulso está verdad pues nosotros cogemos desde este mínimo la extensión de fibonacci nos vamos al máximo generado y ahí lo dejamos ahora nos acercamos que nos propone el wave una vez hecho un máximo superior hemos comentado que lo hemos hecho anteriormente se encuentra la primera oportunidad de planificar una pronta entrada en una nueva tendencia utilice la herramienta de retroceso fibonacci blablabla entre el 38 50 y 61,8 estos niveles nos darán un área de entrada vamos a ir a ver qué niveles por lo general ya os digo que suele retroceder hasta el 0,5 eso es lo más normal la onda 2 suele corregir porque aún no se ve un claro cambio de tendencia aún se está dudando de ese cambio de tendencia por eso la onda 2 suele ser bastante correctiva vale pero bueno vamos a continuar vamos a continuar que y ahora vamos a pasar a explicar otra cosa también que es muy interesante fijaos aquí nos propone donde conseguir ganancias que nos está diciendo aquí donde pone bui que es aquí arriba donde planificamos del 38 50 al 61,8 estos niveles nos darán un área de entrada estamos ahora mismo no hemos testeado siquiera el 50 hemos generado un máximo relativo anterior al anterior hemos visto ya claras ondas en el movimiento correctivo desde diciembre hemos visto un patrón de reversión de tendencia hemos generado ese máximo y ahora trazamos la herramienta fibo en donde nos encontramos en zona de compra en estos momentos en zona de compra vale entonces esto es 100% fiable no pero como adultos que somos entendemos que todo es una probabilidad estadística ahí está la gestión de riesgo no bien continuamos que nos propone toma bueno aquí nos propone una toma de ganancias en el momento que llegamos a al 100% que el movimiento de impulso que será la onda 3 después de generar un mínimo relativo superior al anterior es decir aquí lo que te está proponiendo es esto que en este movimiento correctivo te va a dejar aquí una zona de mínimos claramente superior al mínimo anterior y que a partir de aquí va a iniciar el movimiento de impulso de onda 3 que la onda 3 por lo general no puede ser la más pequeña con lo cual el recorrido mínimo que le depararía sería este vale ahora vamos a salirnos un poquito de esto que hemos comentado vamos a improvisar un poco cómo vamos a improvisar vamos a suponer que hemos generado ya el mínimo o si no estamos muy cerquita de hacerlo vamos a tener vamos a tomar como referencia la zona de los 43 mil dólares como mínimo como posible mínimo relativo de este movimiento y otra cosa que quiero comentar antes de pasar a proyectar el movimiento de onda 3 que es lo que vamos a hacer ahora mismo de todos juntos fijaos aquí lo que tenemos un posible zig zag a una onda plana es complicado más bien probablemente sea un zig zag fijaos que vamos a hacer coger la extensión de fibonacci porque la onda a debe ser proporcional o lo más normal son ondas proporcionales a la onda c con lo cual empezamos desde el inicio del retroceso cogemos la extensión de fibonacci lo que vamos a mirar es qué tan larga ha sido esta onda respecto a esta segunda de retroceso verdad que se ven tres claras ondas una dos de impulso tres de retroceso bien cogemos desde el inicio del retroceso hasta el final del movimiento correctivo y ahora nos vamos a donde al inicio del siguiente movimiento correctivo porque lo que vamos a mirar es qué tan parecido es este segundo movimiento correctivo a este primero y en lugar de coger este punto más alto vamos a coger desde el inicio del retroceso que es este de aquí aproximadamente esta mañana esto lo hemos hecho en la comunidad de discord estamos proponiendo objetivos de 4 mil 43 mil 500 aproximadamente bueno hemos dicho zonas hemos dicho zonas en esta ocasión cogiendo lo en gráfico diario nos propone un mínimo en torno a los 43 mil 200 aproximadamente que es donde hemos ido a testear y además es que hemos testeado esto lo que proponíamos también algo similar a esto lo proponíamos esta mañana hay perdonar hay algo similar a esto vale siempre abalancándonos de la probabilidad estadística ya estamos viendo como la onda c es totalmente proporcional a la onda bien es posible que ya se haya desarrollado el mínimo el mínimo de esta figura no significa que mañana salgamos al alza con fuerza podemos estar tonteando por toda esta zona varios días incluso todo lo que resta de semana no bien continuamos ahora vamos a desarrollar el potencial escenario de onda 3 teniendo en cuenta que el mínimo es posible que esté muy cerquita a la zona de los 43 mil dólares ya os digo aquí nadie tiene una bola de cristal solamente estamos utilizando la probabilidad estadística a nuestro favor vamos a coger la extensión de fibonacci y antes hemos medido el primer retroceso respecto al segundo verdad ahora vamos a medir el primer impulso respecto al posible mínimo en torno a los cinco a los 43 mil para ver dónde nos dejaría el siguiente movimiento aquí necesitaríamos la extensión de fibonacci este movimiento este movimiento nos vamos al mínimo en torno a los 43 mil aproximadamente 43 mil 200 son zonas son zonas da igual dónde se ponga son zonas bien que nos propone que el siguiente movimiento de impulso como mínimo debería dejarnos en torno a los 55 mil dólares porque la onda 3 no debe ser la más pequeña por lo general mejor dicho suele ser la más grande de hecho solamente buscaremos un rendimiento de la del ratio de oro que es el 1.6 18 en la onda 3 solamente buscaremos el 1.6 18 en la onda 3 así que es posible que estemos buscando estén estos niveles de precio también no porque obviamente el 1.618 no lo vamos a buscar en la onda 5 en la onda 5 buscaremos un movimiento similar al de la onda 1 bueno ahí tienes el precio de perdonar el vídeo de target target perdonar que llaman que hay algunas collejas por pronunciar mal esta palabra del año 2022 bien con lo cual el siguiente movimiento de impulso teniendo en cuenta que el mínimo puede estar por esta zona de precios muy probable que tengamos un movimiento similar a este obviamente con sus respectivos movimientos correctivos con sus paraditas pero que el máximo esté o en los 50 mil dólares o cercano a la zona de máximos también no lo podemos descartar eso vale luego obviamente ya sabemos la ley de la alternancia que es la ley de la alternancia que si esta onda ha sido un zig zag que ha tardado poquito tiempo y tampoco ha corregido mucho es posible que esta onda pues o sea una onda plana que dure más tiempo que eso sería genial porque estaríamos considerando todo el movimiento de impulso o que sea una corrección más agresiva pero eso cuando llegue el momento ya lo miraremos no bien ahora que vamos a hacer vamos a quitar todos los dibujitos que teníamos aquí porque vamos a seguir con lo que nos propone el wave que lo que nos propone en esta ocasión fijaos es que se generará un mínimo relativo superior al anterior en la zona entre el 38 2 y el 61 8 de fibo del movimiento de impulso primero y que a partir de aquí empezará la onda 3 no vamos a leer todo esto porque el vídeo sería muy largo vale pero vamos a continuar vamos a continuar que nos está diciendo también aquí nos está diciendo que aquí podríamos añadir una posición bueno fijaos 161 8 que probablemente es lo que hemos comentado no solamente se buscará este ratio que es el ratio de oro en la onda 3 esto es lo que está proponiendo el wave vale que al final son probabilidades estadísticas y al final son cinco ondas no hay más igual que en el movimiento correctivo todo esto a medida que se vayan desarrollando los movimientos ya lo iremos leyendo vale pero fijaos por ejemplo la onda 2 que lo tenemos aquí aquí fijaos la onda impulsiva vamos a ver primero la onda 1 la onda la primera onda impulsiva que los traders de ello no utilizan para operar sino más bien para el análisis de onda 2 que es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo en este momento estamos planificando un potencial punto de compra generando un máximo relativo superior al anterior y a partir del cual se desarrollará una nueva onda de impulso la onda 3 onda 2 la onda 2 no debe volver por debajo del inicio de la onda 1 es decir no puede corregir el 100% del movimiento de onda 1 normalmente el retroceso es del 50 al 61,8 por ciento de la onda 1 a veces se puede ir por debajo del 61,8 debido al hecho que la onda 2 de retroceso es bastante agresiva ya que muchos operadores no reconocen el cambio en la tendencia principal todavía el retroceso mínimo a esperar es el 38,2 que ahora mismo estamos cercanos al 50 por ciento y no vamos a ir no vamos a empezar con la onda 3 porque estamos ahora mismo con la onda 2 no fijaos como todo puede suceder podemos volver a zona de mínimos podemos perforar los mínimos anteriores nos podemos ir a máximos mañana pero la probabilidad estadística nos dice que lo más probable es como ya comentamos recordad en el último vídeo tener un movimiento similar a este vale así que bien una vez entendido esto desarrollado el vídeo hasta este momento habiendo acompañado del activo hasta este momento lo que cabe esperar es una corrección como mínimo perdonar vamos a quitarlo vamos a utilizar la extensión de la corrección de fibonacci aproximadamente en torno a los 43 mil dólares es posible que ya se haya desarrollado al mínimo pero son zonas de nuevo toda esta zona de aquí es la que propone el wave son zonas esto sería un potencial punto de compra vamos antes de finalizar el vídeo vamos a hacer una pasadita por los mercados tradicionales porque porque hemos tenido un fuerte movimiento correctivo en el caso del s p 500 fijaos que está muy correlacionado también con bitcoin ha ido a buscar testear la media de 56 vamos a irnos al gráfico de cinco minutos para ver este movimiento que es el que estábamos comentando en la intro del vídeo actas del fondo movimiento hacia abajo y posteriormente hacia arriba con lo cual este movimiento probablemente haya sido una trampa para iniciar un movimiento alcista ya veremos lo importante es el cierre de vela lo que está claro es que si tenemos un rechazo en la media de 56 y los siguientes días estamos por esta zona consolidando todo este movimiento estaríamos en un escenario muy similar al de bitcoin y bien amigos vamos a dejarlo por aquí ya sabéis lo importante el cierre de vela de los mercados tradicionales el día de hoy ese movimiento que hemos tenido los primeros minutos después de darse a conocer las minutas del fondo que han generado esa trampa que venimos comentando probablemente ojo aún no ha cerrado la vela pero lo importante será que cierre con un claro rechazo desde mínimos porque ya nos está dando una idea de hacia dónde se va a dirigir el mercado en el medio plazo siguientes días probablemente en siguientes 23 semanas y esto refuerza también todo el escenario que veníamos comentando hasta el momento actual importante el cierre de vela diaria los tradicionales concretamente en el s&p 500 también obviamente reduciría el índice del vix el índice de la volatilidad el índice del miedo y lo que generaría es una mayor confianza a los inversores para invertir de nuevo en activos de alto riesgo así que bueno ya nos vemos el viernes amigos traeremos un nuevo documento de la revista block chain esta revista que tiene la comunidad discord los martes y jueves hace ya bastantes semanas que no lo traemos y creo que puede estar muy interesante amigos que pasen su feliz jueves el día de mañana y nos vemos el viernes chao